Y el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional inició este miércoles el conocimiento de juicio de fondo a los implicados en el caso de corrupción antipulpo. La primera testigo presenciada o presentada ante el tribunal por el órgano persecutor es un agente de la unidad criminal del Ministerio Público. Maylen Reyes nos amplía en el siguiente reporte qué pasó en la audiencia. Los constantes incidentes provocaron el retraso del juicio de fondo a los 27 implicados en el caso de corrupción antipulpo, el cual estaba previsto iniciar a finales del 2023. Este miércoles el órgano persecutor presentó ante el tribunal su primera testigo. Se trata de un agente de la unidad criminal del órgano persecutor, quien presentó el informe societario de las empresas imputadas en el caso. El Centro de Medicina Reproductiva y Atención Integral Femenina, la sigla Sonsemeral, Y hasta el momento hemos podido incorporar a través de su testimonio dos elementos de prueba documentales. Pese a todas las estrategias dilatorias y a las oposiciones generadas por la defensa. Abogados de los acusados de desfalcar al Estado Dominicano con más de 5 mil millones de pesos arrestaron importancia a la primera testigo del Ministerio Público. Es una empleada de la Procuraduría General de la República, es una testigo que va a aprobar lo que sus jefes le han establecido que pueda hacer. Es una empleada de la Procuraduría General de la República que simplemente ha recabado una información entregada por la Cámara de Comercio. En el caso Antipulpo están implicados dos hermanos del expresidente Danilo Medina. Se trata de Alexis y Magalys Medina Sánchez, además de 25 personas más y 21 empresas. La audiencia fue recesada para este lunes 3 de junio a las 11 de la mañana. En Santo Domingo, República Dominicana, Maylen Reyes, Noticias Telemicro.